8 de cada 10 argentinos aseguran, 1, perdón, de cada 2 argentinos aseguran que no les queda nada después de pagar los gastos del mes. Reciben su salario, pagan los gastos que tienen que pagar, alquiler, expensas, todo lo que sea necesario y después de eso, bueno, no les queda absolutamente nada. ¿De qué es lo que da cuenta esta encuesta de la consultora Taquion? De que en la Argentina se perdió la capacidad de ahorro y lo reflejan en este gráfico de Tortan, donde se ve que en la mayoría, el 51,26% de los argentinos, no tienen sobrante, digamos, después de pagar los gastos fijos del hogar, los que necesitan, no les sobra ni un peso. El 22,36% dice que con ese puchito que les queda después, pagan deudas. Otro de los grandes problemas de los argentinos en este momento, muchos han endeudado, tienen que refinanciar la tarjeta de crédito para poder incluso llegar con los gastos del mes. En este 51% también hay muchos que directamente no llegan. El 15% lo puede dedicar a ahorro, ¿sí? Y el 11,34% lo que hace es consumir efímeramente. ¿Qué significa esto? Yo no me voy a poder comprar un auto, no me voy a poder comprar una casa o incluso, por qué no, una moto o algún bien un poco de menor precio. Entonces lo que hago es ir a un restaurante, ir a un show, ir al teatro. Esto es lo que un poco por ahí ve Gabriela Cerruti cuando efectivamente hay movimiento en la calle, ¿no? Bueno, lo que está viendo en realidad es que los argentinos no tienen capacidad de ahorro. Entonces si les queda 10.000 pesos en el mes, yo con 10.000 pesos no hago nada, se me derriten en la mano. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy a comprar una pizza, ¿no? Es un poco lo que pasa con quienes de repente tienen un manguito más. Pero la mayoría, lo que estamos viendo es que la mayoría de los argentinos no les queda en realidad absolutamente nada. Incluso les puede llegar a faltar. Y lo que dicen 8 de cada 10 ahora sí, es que la inflación es el problema más acuciante de la Argentina.